Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de productos Gino y el día de hoy les presentaré el video titulado Asesor Virtual Gino. En este video te vamos a hablar sobre los principales beneficios de esta nueva herramienta que Gino ofrece para ayudarte a escoger al vehículo ideal para tu operación, de la mano de tu socio de siempre. Como te habrás enterado, en Gino acabamos de lanzar nuestra nueva página web y en ella hemos agregado una nueva herramienta que te ayudará a conocer el Gino ideal para tu negocio, el Asesor Virtual Gino. Para acceder al Asesor Virtual Gino hay dos maneras, una rápida y otra aún más rápida. Puedes acceder ingresando a www.ginoperu.com.p desde tu celular, computadora o tablet y dirigiéndote a la sección vehículos, donde automáticamente te aparecerá un botón para ingresar al Asesor Virtual. También puedes acceder al Asesor Virtual Gino desde cualquier ventana de la nueva página web de Gino, incluso la inicio, ya que hemos colocado un botón permanente en el lado derecho que te ayudará a acceder rápidamente. Ahora que ya sabemos cómo ingresar al Asesor Virtual, te explicaremos cómo usarlo. Al ingresar, te encontrarás con Juancito, nuestro Asesor Virtual, quien te guiará paso a paso para ayudarte a encontrar tu Gino ideal. Para empezar, debes darle clic al botón Empieza tu experiencia aquí. Luego, deberás escoger el tipo de vehículo que estás buscando, si es un camión o un bus. En caso sea un camión, deberás seleccionar el tipo de cabina que estás buscando y luego indicar si tu operación se enfoca en carga o también en volumen. El siguiente paso consiste en seleccionar la capacidad de carga aproximada que estás buscando, el largo carrozable que necesitas para tu operación y el tipo de carga que necesitas transportar. Luego, deberás seleccionar el tipo de carrocería que necesitas para tu operación y el tipo de uso que le vas a dar. Finalmente, selecciona el tipo de ruta que más se acomoda a tu necesidad y selecciona el o los rangos de altura donde piensas trabajar con tu próximo Gino. Dale clic al botón Avanzar y listo. Juancito te recomendará el modelo Gino que más se adapta a tus necesidades, querido ginotero. Además, podrás solicitar una cotización haciendo clic en el botón Solicitar cotización. Completa tu solicitud ingresando los datos del vehículo, tus datos, información de contacto y el concesionario de tu preferencia. Dale clic al botón Enviar información y tu solicitud llegará al instante a uno de nuestros asesores de venta Gino, quien se pondrá en contacto contigo para asesorarte personalmente en la compra de tu próximo Gino. Si quieres saber más sobre nuestros vehículos Gino, suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy ginoteros y los esperamos en el próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. ¡Nos vemos!